Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Leche en polvo con cucarachas en bodega de La Habana, en una bodega ubicada en la calle Barcelona entre Águila y Amistad en Centro Habana, vendieron durante el mes de julio paquetes de leche en polvo con cucarachas, que además fueron vendidos con varios días de retraso. La polémica se extendió a las declaraciones que en marzo de este año, desatar el medio oficialista Radio Guama de Pinal de Río, al publicar un texto en el que resaltaba las virtudes de la leche de cucaracha. El artículo provocó fuertes críticas por parte de la población, por lo que fue retirada de la página web de la emisora estatal, que además aclaró que se trataba solo de una curiosidad científica. Altos precios de juguetes y confituras causan molestia entre padres de Pinal de Río. Los altos precios de los juguetes y las confituras para niños causan molestia en las familias cubanas, en particular en Pinal de Río, donde la oferta es escasa y el valor de los productos incrementa de modo desmedido. Un reportaje del medio de prensa oficialista Tele Pinar indicó que un caramelo chupa chupa en la ciudad más occidental del país puede llegar a costar más de 70 pesos, un precio que pocos padres pueden darse lujo de pagar. Buscan adolescente desaparecido en Mallebeque. Se busca niño desaparecido de San Nicolás de Bari en Mallebeque. En horas de la mañana del 21 de julio del 2022, el adolescente Oldanier González Aguilar, de 15 años de edad, después de llevar a su hermana a la escuela en su recorrido de rutina, no continuó para su centro escolar La Esbu Pedrín, Troya. Una persona cercana informó que el teléfono móvil del niño se detectó alrededor de las 7 de la tarde en el municipio de San José de las Lajas. Protesta en Campechuela por continuos apagones. El pueblo de Campechuela salió a las calles a protestar contra los apagones y al ritmo de conga exigió al gobierno ponga la corriente. La protesta se produjo en la noche del pasado viernes en el barrio La Marina en el Consejo Popular Campechuela II, perteneciente a la provincia de Granman, al oriente de Cuba, en medio del apagón. Las personas gritaban por la falta de corriente eléctrica, que la pongan, que la pongan ya. Reportaje de la televisión cubana presenta a Marianao como un paraíso. Está rico, hay pollo y no se va la luz. Fue el testimonio de una pareja que circulaba en una moto, el que alcanzó mayores cotas de realidad. No se nos va la luz, tenemos agua a las 24 horas, el pollo nos dan cantidad. Cantidad todos los días tenemos pollo, no tenemos colas, no hacemos colas. Llegaron a decir los entrevistados, la magnitud de la edulcoración de ambos entrevistados, llegó a puntos en los que más parecía que hablaban con ironía. Ni ellos ni la periodista parecían hablar en serio, al describir una imagen de Marianao como un paraíso, en el que no se padece ninguno de los males que azotan diariamente a los cubanos. Díaz-Canel pide a los cubanos que no protesten por los apagones. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió este pasado viernes a los cubanos que no protesten por la falta de electricidad y aseguró que hacerlo es responder a los presuntos planes desestabilizadores que existen contra el gobierno comunista que él dirige, tras reconocer que las protestas son legítimas porque la gente se molesta por los constantes cortes de energía eléctrica y las consecuencias negativas que esto genera en la sociedad. Y Azcanel resaltó que muchas de estas manifestaciones son antigubernamentales. Hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión acuden al toque de cazuelas, vociferan expresiones en contra de los dirigentes. Algunos aprovechan la ocasión para decir algunas consignas contra la revolución, reconoció el mandatario ante el parlamento cubano.